Frente a la tragedia ocurrida este 1 de octubre en el sector de Pozo 7 en Barranca Bermeja, fueron 70 ayudas humanitarias que se entregaron desde la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Desastres a familias afectadas. Lo más importante del día ha sido la solidaridad de nuestros líderes de la Comuna 7, presidentes, juntas de acción comunal, ediles, quienes han montado todo un operativo de solidaridad. Muchísimas gracias a ellos por el apoyo, a ellas, mujeres valientes, y a nuestra Policía Nacional, a los organismos de seguridad y a todos los equipos de la Alcaldía del Distrito. Muchas gracias por todo el apoyo, gracias a todos los ciudadanos que se han acercado también con gestos de solidaridad y apoyo a las familias. En el día de hoy se impactaron 70 familias, fueron entregadas las ayudas humanitarias. En estos momentos estamos entregando las ayudas que llegaron de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, que consiste en 100 kits de cocina y 100 kits de aseo. El estado de salud también ha sido de mucha prioridad, es por ello que desde la Secretaría de Salud están brindando la atención requerida. Queremos informarle a la comunidad de Barranca Bermeja, los tres menores de edad continúan en Bucaramanga recibiendo atención multidisciplinaria en salud, por fortuna estable, están acompañados de su familia y bueno, desde la Secretaría de Salud seguimos vigilando el estado de cada uno de ellos. Con 100 kits de cocina, 100 de aseo y 50 láminas de zinc, fueron ayudadas estas personas que resultaron perjudicadas ante dicha explosión.